Yo sé muy bien que eres tú el que a mi día da su luz Tan claro cual cielo ves, nuestro amor perfecto es Aunque duro sea el viaje de seguir Lo haré por ti, por verte sonreír Nadie nos separará, en mi mente siempre estarás Y aunque se opongan a este amor, en mi alma estás como una canción ¡Guau! ¡Están! ¡Guau! ¿Te gusta? ¡Sé sincero! Es el mejor regalo que podrías haberme dado La estación podrá cambiar, mas yo contigo voy a estar Con lluvia o sol mío tú serás Aunque duro sea el viaje de seguir Lo haré por ti, quien me hace sonreír ¿Y qué hago si me siento así? Enamorándome de ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!